Bueno, como ya os dije, hay amigos que te traicionan y que realmente van descubriendo por ahí secretos que tú tienes muy ocultos. Bueno, pues en esa ley de payasos que tenemos con papeles, una de las bases fundamentales en las cuales está fundamentada un poco nuestra tesis, es que nuestra nariz de payaso o nuestro rotulador para pintarte esa punta de la nariz, de color rojo. Bueno, pues yo la llevo siempre en el bolsito donde llevamos este matador que se llama, en este caso se llama Amargura Complicación, se tienen muchos muchos nombres. Adicción, somos unos junkies de eso que estábamos esperando que era poder comunicarnos a través de un medio de difusión tan sumamente enorme como es internet y realmente podernos introducir en este mundo de la difusión, de ver cómo podemos colocar la cámara, qué tipo de luces son los más adecuados, cuál es el tipo y la forma de voz a la hora de entrar en esa pronunciación, en la que no es nuestra, evidentemente, la nuestra es natural, es así, ¿no? Y bueno, pues ir aprendiendo un poco todos los días en ese... Sin gafas no veo un pijo, ¿dónde están mis gafas? Bueno, mirad, aquí las tengo, bellas soldadas. Bueno, pues como iba diciendo, en ese caminar de día a día, ir aprendiendo y dándonos cuenta que la vida efectivamente es una lucha enorme en la cual pues tenemos que desenvolvernos y aprender y darnos cuenta un poco que seguramente que no somos el culo del mundo. Somos simple y llenamente seres humanos en la forma y manera que cada uno queremos plantearnos un poco esa difusión, ese contacto y que la gente nos vea un poco... se me va a ir a... nos vea un poco de esa forma y de esa manera. Me comentaban que el tema de la difusión es que hay algunos que... que se sienten muy... muy impresionados por ese... ese formato de fama en... en televisión o por los sistemas artísticos o... o difusión o como este mismo, ¿no? que te vas por ahí y la gente pues evidentemente se quiere acercar a ti y quiere conocerte un poco en vivo y en directo y es... es natural. Tenemos un poco lo que... lo que sembramos. De tal palo, tal astilla, de tal conocimiento, tal degenerado. Bueno, en mi caso que... que vengo de... 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 de un sistema donde la comunicación pues se ha dado o se da dentro de... de nuestra raza, familia, estirpe... en... en algunos sectores, en otros se han ido al clero, en otros se han ido a la milicia... y... 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 y como en este caso que es el mío, yo me he ido a... 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 a los chorra, ¿no? Porque... hay... hay... hay un lugar de cuenca que se llama Villa de la Antina, que es donde yo... yo nací, un pueblo berebere, pero berebere matriarcal. Eh... la palabra chorra es muy... muy cotidiana, es... es muy cercana, ¿no? Al igual que en otros sitios, también siempre es esa palabra... y en otros, bueno, pues tienen su... su manía, ¿no? Pues en este chorra y en este payaso que... que pretende es que esa convivencia y ese conocimiento... a... a lo que hacemos en la creatividad desde... eh... del punto de vista más natural. Eh... si... tenemos que condicionarnos... que sea en esa naturalidad, en... en... en esa forma de ver los colores que todos son nuestros... en esa independencia y en esa libertad. Desde... ese principio de respeto y acercamiento... a pesar de que, obviamente, hay cosas que no compartimos de ninguna de las... ninguna de las formas... por esa contradicción que existe... de cara a... a la... a la... a la... a la expresión... a... tener una mayor... una mayor igualdad entre unos y otros... y que... de alguna forma y manera nosotros como principio... eh... estamos más... eh... más cercanos a... a... a que esa convivencia... se creó un núcleo... eh... en mi... eh... en mi... se ha caído... se ha caído... esto es más... pero no se ha roto... no se... no se ha roto porque en este caso está muy... eh... está muy... 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 nada... está muy nutrida de... o por lo menos tratamos de nutrirla... para que no se seque... y no se quede... en definitiva... sin ese jugo... sin esa... eh... fe... sin esa jeta... que... que realmente... eh... nosotros aportamos... en este... en este caso como principio... bueno pues... dentro de... eh... os digo... es... eh... es una... una parte de... de un tronco... que evidentemente tiene su núcleo... y tiene el... el transcurrir de... 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 de su vida... en este caso... de... de 22 años que... que tenía... en este caso... y que evidentemente se ha ido... se ha ido identificando pues... por estas rayitas que... que tenemos aquí... que es el ciclo de la vida... tal y como yo me lo planteo... igual es una historieta... de la mucha que... te puede... te puede crear... te creas una película y tú coges y la lanzas... ¿no? y luego te viene alguien y te dice... no... este no es así... no es como tú... no es como tú lo ves... bueno... y yo lo defiendo así... y... y a mí me vale... pero no... la realidad es otra... bueno pues... en... en este medio de... de realidad... eh... pretendemos... pretendemos un poco que... 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 en esos... en esos mundos... eh... de personas... de activismo... de... de compartir... eh... simplemente... dar las gracias a toda esa gente... que en vivo y en directo... cada día... cada día... eh... que comparte con nosotros y nos enseña tanto... eh... entiendo de que... eh... su... su... su forma de... 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 de enfrentarse al mundo... tenga... eh... esa forma de... de preservar o reservar... su... su... su gran maestría... yo desde... desde... desde mi punto de... 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 de enreda... de chorra... pues... eh... quiero trasladar un poco... eh... ese formato de... de... de convivencia... de buenas personas... de buenos maestros... que... a mí... a lo largo de ese caminar... de ese camino... en el día a día... me han... me han... me han demostrado... queda claro que... nunca habrá... suficiente... de agradecimiento... para entender... de que esa parte de la vida... en... en... en la cual... yo me desenvuelvo... diariamente... con ellos... que son... muchísimos... y todo lo que me aportan... y todo lo que me enseñan... pues... está claro que si... esa implicación... que... que... ellos me demuestran... que... son muchos... y que tendremos que ir... sombrando... poco a poco... eh... por... por... porque... para mí... dentro de mi... corazón... dentro de mi... forma de ver... se han ganado... ese respeto... de... de... de cercanía... de admiración... que... que... poco a poco... pues... le hemos ido... cogiendo... a esas personas que nos han aportado tanto... y que a la vez... queremos... que esa difusión... no se quede... solamente... nosotros mismos... sino que... salga... zumbando... o funcionando... pues... por esta forma... y esta metodología... que tiene este payaso... y este chorra... de decir... no se... puede quedar... un poco... eh... en... en... esa parte del mundo... tan insignificante... eh... para mí... esa aportación... significa mucho... es... muy... 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 valorable... eh... muy de principio... muy... muy ética... muy solidaria... y que... evidentemente... yo... voy a tratar de... de... de decir... con mi forma... y de... mi manera... que... seguramente... no será... la... la mejor... porque... este es un... canal de locos... en una nave... que yo no sé dónde va a parar... pero que... no queda la menor duda... que va a ir siempre... intentando... dar lo mejor... de... mi mismo... como... en cada partido... mes sí... mes no... pero... va a ir luchando... y tirando... de... 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 todo ese... formato... de... de... equipo... que... sin ellos... esto... no sería... posible... mi... eterna... gratitud... maestros... amigos... incomprendidos... incomprensibles... y todos... aquellos... que veis... este... canal... por favor... no... nos... copiéis... porque... vosotros... tenéis... suficientemente... creatividad... para desarrollarla... y al mismo tiempo... pasadla... para acá... que... nosotros sí... os vamos a copiar... a vosotros... está claro... que... si... no nos... perseguimos... no nos... no nos... seguimos... ese... toma y daca... no en el... deporte... de la... pelota... si... en el... deporte... de la... convivencia... de la... creatividad... no se puede dar... seguramente... que... nos... metéis... muchos... goles... pero... nosotros... a vosotros... también... y si... queréis... hacer milagros... de aquí... no los busquéis... porque... a pesar de... de... de tener... esa familia... tan... cercana... que son... la mía... esa... os... del teléfono de la esperanza... que evidentemente... tiene... mucha esperanza... el teléfono de la esperanza... eh... a apuntarlo... a apuntarlo... a notarlo... es muy famoso... tú... tienes un problema... coger llamas a mis tío... le dices... oye... que somos el teléfono de la esperanza... perdón... que soy un clarito... y... 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 bueno... que... muchas gracias... que... han hecho... una gran... labor... han hecho... una... labor... impresionante... de... de... este pueblo de Cuenca... bueno... aldea... bueno... estamos... cuatro casas... somos... cuatro... de esa aldea de Cuenca... desde... los Chorras... desde... este... payaso... Casildo Madrid... eh... os desea... que... 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 mováis... la creatividad... que... mováis... la tierra... porque... seguramente... la tierra... la podemos mover... o... ella... nos puede mover a nosotros... no sé... en qué quedamos... gracias... y... nos vamos... a ver... si... componemos todas estas historias... y poco a poco... vamos haciendo... esto... una... una partida... pero... muy fundamental... la nuestra... como la... nos pedimos... pues no se pues... no...¿queo no todo?